Yo, ¿qué pasa? Vamos con el vlog de esta semana en Bungie Anteriormente te subí de un pedazo de vídeo ¿Qué haces que no lo has visto? Pásate por él, déjate un like, compártelo Y también te hago una pregunta de ¿Qué top prefieres que te traiga luego? ¿De cañones de mano? ¿De pulsos? ¿De arcos? ¿De pistola? Déjalo ahí en los comentarios Y también aquí, pues déjate un like Compártelo, suscríbete para más Ya sabes, me harás muy feliz y ayudaremos a más guardianes Pero, vlog de esta semana En Bungie, sí Mañana estaremos en directo antes de que llegue Churnamen En D3D2, esperando a Chur Y mientras estaré ayudando a guardianes, si necesitas ayuda Ya lo sabes, tienes mi servidor de Discord en la descripción O también, pásate por Twitch y te ayudo, fácil Y gratis para todos, claro Bien, esta semana en Bungie Tenemos mazmorras e incursiones Ya sabéis, la semana que viene Llegará la incursión de Rulk Es decir, juramento del discípulo O voto del discípulo En dificultad maestro Y necesitarás Un nivel de poder de 1580 Completar la lista mazmorra en maestro Te ayudará a conseguir el sello Fácil, ¿no? Como todo, obviamente Pero aquí no termina la cosa Porque hay mucho más, sí Por cierto, ya sabes que estos vídeos Puedes dejar de fondo Mirarás tus cositas en Destiny O tareas O yo que sé Y te enteras de todo lo nuevo Lo que ha pasado esta semana Y pasará La comunidad pedía Que se volvieran a activar Las incursiones anteriores Porque las incursiones anteriores Pues no dan equipamiento de hito Entonces, pues estaría bien activarlas Entonces nos dice Bungie Que en la temporada 17 Habrá rotación De contenido destacado Contenido destacado De incursiones y mazmorra Porque también tenemos Profecía Que no está dando hito, ¿no? Y también tenemos La mazmorra De Forsaken Del trono Y también tenemos El foso No están dando hito Entonces Lo que van a hacer Es que haya una lista De rotación Como por ejemplo Ahí en Destiny 1 Un nodo de rotación Y ahí podemos conseguir Loot fresco Y también Sobre todo Equipamiento poderoso O hito Para poder subir Cada temporada La incursión y mazmorra Nuevas O recién lanzadas Otorgarán recompensa Y hito Para todos los encuentros O por ejemplo En la temporada 17 Estará Botrolisípulo Y la nueva mazmorra Que está Pues el nombre Censurado Y fuera de esto Habrá un nodo De rotación De incursiones Y mazmorra Que ofrecerá Una recompensa Hito Una vez también Completada Por ejemplo Imagínate Esta semana Pues estará Tanto botrolisípulo Como la mazmorra nueva Como pues por ejemplo Una rotación semanal De mazmorra profecía Esta semana De mazmorra profecía Podrás conseguir Equipamiento de hito También Para que lo entiendas Va rotando Un nodo de hito Fresco De rotación semanal Este nodo Obviamente tendrá Todas las incursiones Y mazmorra Ya te he dicho Así que Si quieres enfrentar a Riven Y quieres conseguir ahí Equipamiento de hito Podrás hacerlo Ahí encima Podremos ayudar A guardianes También Pues si tienen Forsaken Acaban de llegar De conseguir Mil bosses O también Conseguir divinidad Que mucha gente Ya no lo juega Pero si necesitas divinidad Pues tienes mi disco De la adquisición Y esto nos va a ayudar Mucho A los que Ayudamos guardianes Si, si, si También nos dice Que podrás elegir Pues por ejemplo Podrás elegir Una mazmorra En maestro O incursión maestro En este nuevo nodo Por ejemplo Pues la cámara Que está el maestro Y también podrás conseguir Ahí loot fresco También algo importante Sobre el farmeo Y es que En este nuevo nodo Podrás farmear Todo lo que quieras Si Porque se desbloqueará El bloqueo que hay De que solo puedes Farmear una vez La incursión ¿No? Por personaje Pues con este nuevo nodo Podrás farmear La incursión Todo lo que quieras Para conseguir ahí Loot tantas veces Quieras Si También tenemos Notas previas Del parche Del 19 de abril Donde tenemos Pues arreglos A manantial Al tal de reflexión También la incursión De voto del discípulo También tenemos Arreglo a pruebas Dos ciris Arreglo chat De texto Fabricación de armas Donde Se ha agregado Un elemento consumible Que te permite Ver los recuentos De elementos Y Lo podrás adquirir Desde el conducto De reliquias Y no es un artículo Limitado Sino que Lo puedes descartar Y después recoger Otra vez Tantas veces quieras El artefacto También se ha puesto Que si tienes Los 25 modificadores Pues que Se pueda reiniciar Totalmente gratis Y habilidades Se arregló un problema Con devorar Y se arregló También los snipers De Forsaken O repudiados Que a veces Hacían muchas pupitas La verdad También tenemos Que en el próximo parche Abordarán los problemas De estabilidad Notables Y arreglos De fallos También ya sea De juego Y de servidores Y también Estadísticas inestables De Chur Y aquí viene Lo que he puesto En el título En el título Mucho cuidado También el Game Pass De PC De Xbox Dejará de estar Disponible Para Forsaken Shadowkeep Y Beyond Light Así que Si quieres esos DLC Tendrás que comprarlos Aparte Para mantener El acceso A esas expansiones Porque esos DLC Forsaken Shadowkeep Y Video Online Salen del Game Pass Para PC Ya salieron antes De la consola Xbox Y también tenemos El emblema De la incursión Que si completaste la incursión En las 48 horas Tendrás el emblema A partir del 19 de abril Y también tenemos Pues el equipo ganador De monstruos O mechas O robots Quien ha ganado Bueno pues Con un 52% De los votos Han ganado El Team Mecha Es decir El equipo mecha O el equipo robot Aquí tenemos Los diseños Estos son los diseños Que tendremos en octubre Si Con la fiesta De las almas perdidas Y El Team Monstruos Se quedó Con un 48% De los votos Así que Tendremos robots Con La fiesta De las almas perdidas Y hasta aquí El vlog de esta semana En Bungie Dejate un buen like Compártelo Suscribirte para más Déjame en los comentarios Que piensas al respecto Pásate por el vídeo anterior Y suscríbete si no lo estás Recuerda activar la campanita Pásate todo el día por el canal Que siempre te nace un vídeo Una idea fresca para escribir Y si estás suscribido Muchísimas gracias Por estar suscribiendo al canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Por tanto en mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!